pero ha sido en la noche ayer en la noche me han mandado a las 10, 10 y media me llevó a mí ese mensaje ya vamos a esperar unos minutos profe, una consulta te escucho profe, ¿te ha revisado la práctica? no, no, todavía poco ahora conversamos ahora conversamos no, todavía más no, todavía más no, todavía más no, todavía más Gracias. 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 empezamos voy a pasar lista me dicen por lo que están presentes están combinados los dos salones me van indicando de los que están presentes profe Almeida presente Almeida ya Morales profesor Morales 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 y aquí más Campuzano no lo escucho por favor más fuerte Campuzano 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 ¿Ya? ¿Alguien más? Si el audio no está bien mándame un chat Ya Entonces ya después continuaré con la lista Lo que voy a hacer la clase ahora es resolver al menos en parte o resolver si se puede todo los problemas que les tomo en la práctica vamos a resolver el problema José García presente Vamos a empezar ahora imagino me Gracias. Ya, esta es la parte que les he tomado, voy a resolverla, vamos a empezar con un problema más sencillo, no lo había planificado, era presencia del web. Vamos a empezar por este problema, que es hallar la función 1, 2, 3, y analizar, verificar el sistema, excepto que es bastante sencillo, eso lo hacemos después, vamos a empezar con el problema 2, y si un sistema regular tiene una planta, obtenga la representación en el espacio de estado, este sistema de forma canónica controlable y observable, y verificar si es controlable y observable. Entonces de acá, lo primero que queremos hacer es desarrollar, vamos a poner acá solución. Ah, un alumno me dijo algo de la práctica, a ver, por favor, ¿cuál era la inquietud de la práctica? Sí, profesor, le pregunté si había revisado la práctica. La, lo he ojido, le he ojido a lo más, no, 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 no calificaba, le he ojido a lo más. Nada más proteña no, en este recurso de la semana lo voy a hacer. Entonces quiero resolver ahora, quiero resolver este, esto de acá, para que ustedes tengan, se un reclamo, lo hagan pedido con conocimiento de causa. Vamos a ver acá, vamos a ver. No sé lo que estaba haciendo. No tengo niña. Lo primero que tiene que hacer es, vamos a resolver acá en la la expresión de lo que había estado haciendo porque lo teníamos como se llama acá en vamos a voy a poner esto de frente usted verifica verifica si hay algo me estoy equivocando me comunica perfecto prácticamente como habían hecho la prueba entonces lo hacen conjuntamente conmigo ahora ya una vez he tenido esto de acá vamos a poner acá un poco de otros problemas vamos a vamos a aplicar esta es la forma controlada eso es lo que me están pidiendo obtengan la representación en el espacio de estado en el sistema control tenemos que aplicar este algoritmo acá está en la igualdad y voy a colocar esto de acá y me va a seguir como patrón me va a seguir como patrón entonces para ganar tiempo para hacer eso tenemos un poco de acá 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 ponemos 10s más 1 acá ponemos este más 16 más 32 más 22 más 22 y con eso ya podemos construir lo que estamos solicitando vamos a tener acá la expresión vamos a poner acá la estructura más que todo la estructura más que todo no demoramos mucho acá tenemos ponemos acá la 3 que es 32 la estructura me dice que el A3 según lo que sabemos acá en la estructura acá está el A3 el A2 el A1 todo con sido negativo entonces basado en el A3 tendría que ser 32 32 32 el A2 también es 32 y el A1 sería 10 y según la estructura la estructura acá tenemos que ser 0, 0, 0, 1 entonces eso lo ajustamos igual 0, 0, 1 y el y es igual a ahí que aplicamos el otro organismo está acá BN que vendría a ser B3 y acá el B0 el B3 acá está el B3 que vendría a ser 1 y por lo tanto el B3 acá ponemos 1 ¿no? porque el B0 acá está va a ser 0 y aquí tenemos el otro que es el algoritmo sería B2 nada más porque acá es B0 B2 y el B2 es lo que vemos acá Acompaña al S sería 10 ahí está 10 y el otro término son los el algoritmo tendría a ser B1 menos A1 y el B1 el dato que está acá acompaña al S2 acá no hay S2 por lo tanto es 0 entonces sería la forma económica controlado eso es lo que me está viendo el problema y observable la forma canónica observable entonces simplemente cruzamos el otro algoritmo el otro acá está esta es la forma canónica observable acá está menos A1 vamos a poner esta estructura que está acá vamos a poner el igual acá donde estamos y ya voy a poner todo esto igual para usar la estructura esto sería entonces esto sería vamos a apagar la tabla una vez esa es la forma canónica controlada la observable acá según el algoritmo acá es 0 1 0 y acá está en la última tabla vamos a hacer lo mismo acá vamos a poner esto vendría a ser justamente la N que sería la 3 acá sería entonces igual acá menos 32 y aquí vendría la 2 que también va a ser menos 32 en la 1 que va a ser menos 10 vamos a ver la estructura vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer 0, 0, 0, 0, 0, 1. No, se voy a algo mismo. Ahí está, ¿no? Bueno, esto sería, esta parte de acá, faltaría acá la parte del B. La parte del B, vamos a ver acá. Este sería el B3, este sería el B2 y este sería el B1. B3, B2 y B1, multiplicado por el B3, B2 y B1. Y acá el B3, 1. Hay unos 10. Y este es el B1, 0. Multiplicado por el B2. ¿No? Eso sería el B2. Tantaría el Y. El Y. El 0, 0, 1. Más B3, 0, ¿no? Que B3, 0, evidentemente 0. Así que sería 0, 0, 1. Y que es 1, 2 y 3. ¿No? ¿No? Y que es 1, 2 y 4. ¿No? Sí. ¿No? ¿No? Entonces sería la matriz Vamos a la llamada entonces Vamos a la llamada Observando Observando Este programa está pidiendo Se dice acá Obtenga la representación del espacio estado Observar si es controlable Ya les aplicamos No Eso es lo que ya ustedes Y eso ustedes ya lo pueden hacer Pero acá vamos En todo caso Vamos a ver Vamos a ver La matriz que está acá Que hemos hallado El A El B Y acá está el C ¿No? Acá Vamos a ver acá El A El A El A El A sería 010 010 010 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ¿Qué más tiene acá? ¿Qué más tiene acá? Multiplicado por el... Por el tren. Y le diré... Que es 001. Ahí está. Entonces tenemos... Esta fila por esta columna sale cero. Esta fila por esta columna sale uno. Esta fila por esta columna sale... De la cuadrada. ¿Qué más tiene acá? Vamos a... Vamos a... Ahí está. Ahí está, primera fila, primera columna, sería uno, segunda fila, la columna, seguida, 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 la columna, seguida Gracias. 0, 0, 1, 0, 1, 10, 1, y esto implica el determinante. No ponemos en este punto de acá. Tercera columna, perdón, tercera fila, primera columna, y esto va a salir, como vemos, igual a 1. Buenos días, profesor Sí, buenos días La matriz A cuadrado B La columna final 1 menos 10 ¿No sería 68 acá? En vez de 168 ¿Acá en este de acá? Ajá, ahí, en vez de 168 Ah, sí, sí, sí Eso es para ello Para ello sería Esto de acá Por esto de acá Sí, sí Sí, 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 sí 120 Menos 22 Sí, sí, sí Bien, entonces Ahí te veo entonces Esto como diferente Entonces es una comprobación Que es Completamente controlada Eso sería un paso Y lo otro está diciendo Y observar Entonces acá Hacemos lo mismo Simplemente Usamos esta matriz destacada Y aplicamos El mismo procedimiento Para la parte observable Y hallamos el determinante Que es el diferente Está claro, ¿no? O sea, acá Es controlable Lo verificamos Que si es controlable Después acá hemos tenido una matriz Que es observable Aplicamos también También el algoritmo Y determinamos que la matriz El determinante sea diferente Y también que es completamente observable ¿No? Eso sería el problema En este canal Ya, ese sería el problema No hay mucha complicación O sea, que ahí por lo menos Vamos a hacer El problema 3 Esa ya la función de transferencia Del sistema siguiente Este problema tampoco No tiene nada de especial Claro, ¿no? Claro Este es el problema El sistema siguiente Claro Entonces vamos a Vamos a usar algo Que ya está hecho Ya para no Cargar el tiempo Ajá Tenemos que aplicar este algoritmo Nada más Voy a apropiar todo esto Esto voy a apropiarlo Y ya Sin problema 3 Solución Ya Tengo que aplicar esto Entonces S Y menos A Este es el A Aquí sería Excesiva nada más Acá Aquí sería Menos 1 Acá sería Cero Acá sería Uno Acá sería S más 1 Acá sería Acá sería Cero Acá sería Menos 1 Acá sería Cero Acá sería Cero Acá sería Acá sería ¿No? Como tengo que ir A la inversa de esto Voy a ir a subir Terminal ¿No? Entonces Yo también Voy a copiar Igual Ahí está La calle Terminante Nos ponemos acá No Nos ponemos en la posición Que es Tercera fila Tercera columna Y acá está Su menor ¿No? ¿Qué va a ser? S S Vamos a poner acá S más 1 Ya Vamos a poner acá Lo que sería Tercera 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 Gracias. 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 O sea, se le deja un poquito de una poco de acá. Yo repito, repito para, para simplemente, ¿verdad? Gracias, ¿no? Esta es, que sería, eh, ese será. este se va a multiplicar a esto de acá ya lo multiplicó y más uno y vamos a copiar esta parte de acá y nos sigue como patrón ya, acá tengo ese cubo más ese cuadrado más ese cuadrado eso sería el determinante ahora tenemos que ver justamente el adjunto de la matriz yo no sé cómo es eso ponemos igual que ahora voy a copiar todo lo que está acá tenemos que decir acá nos ponemos primera fila primera columna acá tenemos primera columna estoy en este punto este es el menor y va a ser S multiplicado multiplicado continuamos continuamos seguimos seguimos con la columna 1 y ahora segunda fila primera columna por eso que es negativo estoy en esta posición que está acá y lo menor y lo menor sería menos 1 0 esto sería esto y esto me da sería sería ese sería ese nada más ¿no? no como acá es negativo sale positivo el siguiente el siguiente es este primera columna tercera fila primera columna es positivo y estamos estoy en este punto de acá en este punto de acá y este es el menor y vemos que ese menor sale 0 pasamos a la segunda fila se le va y nos y tenemos segunda fila no primera fila segunda columna es negativo no primera fila segunda columna estoy en esta posición y acá están los menores sí entonces es pero como sale negativo menos es igualmente estamos en la seguimos 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 en la columna dos segunda fila segunda fila segunda columna es positivo estoy en esta posición y acá están los menores ese 0 y uno es igualmente igualmente acá donde estamos seguimos en la tercera tercera fila segunda columna esto sale negativo por lo tanto esto va a ser igual estoy acá ¿no? tercera fila segunda columna y por lo que vemos el menor va a ser estoy acá con el acá sale 0 vamos a vamos a hacer Tercera fila, no, primera fila, tercera columna. Es positivo, y esto sería el menor, que sería S más uno. S más uno. Pasamos a la segunda fila. Segunda fila, tercera columna, negativo. Aquí estamos. Segunda fila, tercera columna. Y esto va a salir. Tercera fila, tercera fila, tercera columna. Tercera columna, estamos en este punto. Y acá va a salir. Va a salir acá. S. Y eso es más uno. Entonces, vamos a tener la fila adjunta. Vamos a tener la fila adjunta. Vamos a continuar. Gracias. Gracias. Vamos a considerar entonces la matriz de los menores, columna 1 sería, vamos a poner acá, S, 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 S Sería 1. Sería S. Voy a desarrollar esto de una vez. Eso sería S cuadrado. S cuadrado más S más S, ¿no? Y ahí vamos a la respuesta de esto. Aquí tenemos el adjunto. Va a ser igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Y más después de esto. Ahí está. Eso va a ser igual. Bueno, entonces. Voy a sacar algo todo. Voy a sacar algo. Ok. Acá sería S cuadrado más S. No, no sé. Gracias. 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 Y ahora. Hacemos lo siguiente. Vamos a. Para esto simplificarlo un poco, ¿no?, Acá vamos a hacer esto. Acá dimos hallado el S-1. Vamos a hacer 15C. El S-0-1. 0-0-1. Bueno, vamos acá entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a hacer lo siguiente. Cuidado. Con la experiencia que se tiene. Acá vamos a hacer lo siguiente. 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 Acá vamos. Acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces, y por el B, ¿no? El B tiene ese que es 0.10. 0, 1, 0. No, no le vamos a ver cómo está. 0, 1, 0. Entonces, acá vean ustedes. Acá vamos a multiplicar 0, 0, 1 con el de acá, ¿no? Primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Eso que va a salir. Voy a poner acá. 1 por 3, 3 por 3, 1 por 3. Eso va a salir. Bien. ¡Gracias! Ahí está Y acá vamos a multiplicar Y es lo que voy a pensar Que solamente no va a quedar Que no va a quedar el hídrico O sea, cuando sea que eso Uno siempre trata de ver Para hacerlo La cosa más sencilla Y ¿Quién sería el litro 2? Entonces acá decimos que El G El G es el que me están pidiendo Es igual al litro 2 El litro 2 sería La tercera fila Sería el 1 Entonces Basada en eso Entonces La función de transferencia Son los resultados Se va a tirar 1 Y lo que está ahí Entonces vean ustedes Dos problemas Completamente sencillos O sea Por lo menos ¿Cuánto vale esto? 7 3 Mínimo 13 Deben sacar Mínimo 13 Deben sacar Completamente sencillos Los dos problemas Es lo que es un poquito Más laboroso Nada más Pero también es sencillo Vamos a ver Ya Acá me detengo ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Sobre esto de acá? ¿Sobre los problemas? Todo está claro Corazón Ya Muy bien Voy a aprovechar A ver antes Este me olvide Muy bien Muy bien Ya Voy a Voy a De vuelta A pasar Lista Lo que Lo que Faltan Y ahora Si ya Me pasó Un tiempo Así que Díganme Lo que Lo que Faltan Estar presentes Medina ¿Cómo? Medina 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 Vamos a ver acá Medina Medina Ya ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Cómo? Dime el número Más que todo Porque no No te escucho bien De vuelta Puede ser Que no te he escuchado bien No Ay 43 Ay Ay Por tomarlo También el 42 Ya Jurado Y más Más, ¿no? Ya Gracias Rosal es presente Profesor Rosal Número 13 Profesor 13 Pumpa, ¿no? Sí Ya ¿Alguien más? Ya Ok Ok ¿Alguien más? No 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 Entonces de acá, el problema es que hay que analizar la matriz. Vamos a empezar por acá. Esta parte de acá es completamente sencilla, ¿no? Todo está, vamos a hacer que analizar la matriz. Entonces vamos a copiar acá, creo que tengo un patrón. Un patrón por acá. Un patrón por acá. Un patrón por acá. Acá sería menos uno, cero, cero, lambda más uno. Acá sería menos tres. Y aquí sería menos dos. Y aquí sería menos dos. Y aquí sería menos dos. Vamos a poner la primera columna. Vamos a poner la primera columna. Esto lo voy a dejar acá. Vamos a poner la segunda columna. Vamos a poner la primera columna. Y aquí sería menos dos. Vamos a poner la primera columna. Vamos a poner la segunda columna. estoy en la primera fila primera columna estoy en el determinante estoy acá para que sepan que si es determinante voy a ponerlo así mejor para que no se confunda ya, ahora sí esto de acá va a multiplicar ahí está el cubo ya que sería menos menos 6 múltiple aquí sería menos 2, 3, menos 6 ¿no? la andaba suave, ahí está acá, acá el menos 3 es este tercera fila, primera columna es positivo, entonces el menos 3 que va a multiplicar a 3 ¿no? ¿no? pues eso sería menos 9 es positivo no sí es de la red y acá tenemos el cubo de primero el triple de primero por el segundo más 3 veces lambda lambda ¿qué sería entonces? más 1 ¿no? ese es el desarrollo de este cubo lo que sería menos 6 menos 6 lambda menos 6 menos 9 y eso me da es una de estas expresiones acá lambda cubo más 3 lambda cuadrado más 3 menos 6 que sería menos 3 vamos a poner vamos a poner menos 3 esto sería menos 6 menos 9 menos 15 más 1 menos 14 y esto se puede hacer desarrollamos esas las calles de eso vamos a ir a ahora ustedes deben decir al todo eso vamos a poner un poco mejor si te estoy equivocando No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya. Entonces, vean ustedes, tenemos tres raíces diferentes. Por lo tanto, hay varios métodos, varios métodos para hacer eso. El método que les enseñé a uno de los 19 años, ¿no? Hay que hallar los lectores propios de cada uno de ellos. ¿No? Vamos a... El formato, por lo tanto, es lo más sencillo, ¿no? No, no, no. No, no. Ahora no hay mucho en esto. Ya. Entonces, acá... No, 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 no. Vamos a hacer... No. Para hacer lo más sencillo. No está grabando. Recording in progress. No. 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 Gracias. 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 Continuamos. Ya. Ahí está. Ya tenemos los valores propios acá, entonces, vamos a empezar con dos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias. 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 Vamos a sumar la primera fila con la tercera fila y el resultado lo ponemos en la tercera Acá sería el tronco. Hacemos, vamos a hacer un minuto, tres. Vamos a hacer esto acá. Ya. Creo que sería, ya. Acá sería cero. Acá sería tres. Acá sería menos uno. ¿No? Y después, ¿qué vamos a hacer acá? Sumamos la segunda fila. Con la tercera fila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos en la segunda fila con la tercera fila? Acá no. Segunda fila con la fila, el resultado lo ponemos en la tercera fila. ¿Qué pasa aquí? ¿La que sería menos uno? ¿La que sería menos uno? Sí. ¿Esta sería entonces cero? ¿Esta sería dos? Dos. ¿Algo más? multiplicamos la la primera fila por tres y le sumamos la segunda fila y el resultado lo ponemos en la tercera en la primera en la primera en la primera aquí está empieza a preparar la mostra no no No, vamos a hacer acá. Acá no conviene eso. Es lo mismo que hacemos aquí. Acá. Vamos a desaparcar acá. Multiplicamos por la segunda fila lo multiplicamos por 2 y la tercera fila no. No, claro. Creo que ahí lo vamos a simplificar. No se puede simplificar más. Ahí no creo que lo vamos a simplificar. Lo vamos a multiplicar por la que está acá. Acá tenemos los siguientes resultados. Y es lo mismo que se va a hacer con los números complejos. Es lo mismo que son números complejos, pero en la operación que se tiene que hacer, el procedimiento es el mismo. Y generalmente se van a trabajar con números complejos. En lo normal, las funciones van a ser con parte compleja. Entonces acá tenemos que decimos menos 3X. Más Y. Igual a 0. Esa es una expresión. Y eso implica entonces que Y. Es 1, 3, 8. Según la fila. Y. Y. Gracias. Vamos a poner, vamos a poner 3D, vamos a poner 3D. igual a 0 y es igual a a z y acá sale bueno, acá parece que esto no hay solución no puede salir 0 ok parece que no hay equivocado ahí en algún resultado acá está saliendo 0 0 sale todo ahí es lo que nos estamos equivocando vamos a ver acá vamos a ver acá Gracias. 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 Acá tenemos menos 3, pero no sé por qué. Esa es la falla, que es menos 3. Y nadie me ha dicho nada. Estoy bien participado, está bien lo que yo estoy haciendo y corregir, porque si no, se pierde tiempo acá. ¿No? Acá es menos 2, menos 1, acá tenemos menos 3. Esa es la falla. Acá tenemos menos 3, 1, 0. 0, menos 2, 3 acá. Sumamos la tercera acá. 0, acá sería 2, 1, 2, 3. Acá sería menos 3. Ahí está la falla. Ahora, ¿qué hacemos? Acá supamos esto de acá y acá saldría 0. Entonces, sumamos la segunda fila. Sumamos la segunda fila con la tercera fila y los resultados los colocamos acá. Acá saldría 0, 0, 0. Ahora sí. Hice la falla. Acá está bien, acá saldría. Ahora sí. Hice la falla. Acá está bien, acá saldría. Acá saldría, hasta acá estamos bien, entonces. Y es igual a 7. Entonces, acá, con nuestro resultado acá ya hablamos de valores, ¿no? Sabemos qué. Vamos a pasar a la primera. Z, hacemos que Z sea igual. Si X lo hacemos 1. Vamos a hacer X es 1. Y sale 3. Y Z sale 3. Entonces, si a Z le hacemos 1, Y también es 1, Y sale 1 tercio. Trabajar con fracciones a veces no es conveniente, ¿no? Y es cuestión de criterio acá, ¿no? Entonces, acá. Yo voy a poner acá, entonces, el conjunto. El conjunto acá que voy a poner. El vector mejor dicho acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner aquí el vector. Y vamos a poner acá, va a estar acá acá. Va a estar aquí el objeto. Vamos a poner acá. Va a ser igual. Mi curiosity. Entonces... hay que digamos 1, por lo tanto, si x es 1, y es 3, y 7 es 3. Este es un primer vector. Igualmente, ustedes tienen que hallar, pero reemplazando acá, ya no hay que hacer esto. Y hallamos, entonces, un segundo vector, y un tercer vector. También pueden aplicar, no sé si acá lo tengo apuntado, la forma canónica, pero acá lo tengo apuntado. De diagonal, también, ¿no? Sí, como está la forma canónica controlable, la forma canónica observable, también hay la forma canónica diagonal, y la forma canónica de Jordan. Acá pueden aplicar también el siguiente. No vamos a quedar porque tengo que hacerse. No vamos a quedar. Pueden enviarlo por chat, por favor. ¿Cómo? Pueden enviarlo por chat. ¿La solución ya? Sí, por favor, sí, para también. No, no, no quiero. Sí, no, 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 no. No, no, no quieras. Gracias. 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 Ya, entonces, aquí está supeditado, pues, porque, como repito, llegó ese correo, me ha llegado el día domingo a las diez y media, once de la noche, que ya uno, no sé si ha sido de su salón de ustedes, el otro salón, que me mandaron un WhatsApp, finalmente, que eso lo ayudó. Y vi el correo y habían mandado justamente un aviso de que no había, era virtual. Pues, habrá que estar a la espera, que no sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso de esta semana, ¿no? Según lo que han dicho, pues, solamente ha sido por ese día lunes, que el martes se normaliza, ¿no? Ya, entonces, si ya no hay otra contraorden, entonces, ya la próxima clase es, se entiende que es, este, en físico, ¿ya? Entonces, ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.